¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a cambiar la hora al tablero de la moto lo primero que tenemos que hacer es poner el modo click 1 con el botón mode ponemos click 1 y con esto botón vamos a cambiar las horas y con esto vamos a cambiar los minutos primero tenemos que presionar estos dos botones hasta que comience para cuidar la hora cambiamos la hora la modificamos y ya cuando estemos en la hora si queremos, presionamos nuevamente hasta que la hasta que deje el palco hallar entonces presionamos los dos entonces son las 11 aquí ya son las 14 mantenemos para que se quede el nombre hasta que se quede el nombre hasta que se quede el nombre hasta que se quede el nombre